Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Paola, si aún no me conoces, yo en mi canal comparto mi experiencia con la cirugía bariátrica, específicamente con la manga gástrica. En este video voy a estar contestando preguntas que ustedes me hicieron en mi Instagram, que si aún no me sigues te lo dejo aquí abajo, donde allí me puedes encontrar y también puedes preguntarme lo que queda, que con mucho gusto te voy a ayudar. Si quieres ver cuál es mi opinión acerca de estas preguntas, pues quédate bien. Voy a empezar diciéndoles que tengo las preguntas que ustedes me hicieron anotadas en esta agendita y que voy a estar leyéndolas. Otra cosa es que les quiero decir que las preguntas las voy a estar contestando sin ningún orden. Son preguntas de la manga gástrica, pero van a estar siendo bien variadas. La primera pregunta es, ¿cuándo empecé a comer sólido? Es muy importante, antes de yo comenzar con este video, que ustedes sepan que lo que yo les voy a contar acá es basado en mi experiencia, pero no quiero que lo vayan a seguir al pie de la letra, lo que digo yo, porque yo no soy experta. Yo simplemente soy una paciente que les comento lo que a mí ya funcionó, pero es importante que ustedes hagan caso a las recomendaciones de su médico. En mi caso fue aproximadamente entre 3 y 4 semanas, yo tuve que esperar después de la cirugía para empezar a comer sólido. Es una dieta que va por fase, la fase 1, la fase 2, la fase 3. La fase 3 es la fase donde ya empiezas a comer purés, cremitas, comida que esté así bien blandita, que tú la puedas romper con tus dedos y más o menos en la fase 4 es donde ya puedes empezar a comer, pero por ejemplo pollo desmenuzado, carne molida y cosas así, pero es importante que le hagas caso a tu doctor. La segunda pregunta, ¿tengo dos días de operada y no me siento muy bien? ¿Tú cuándo estuviste bien? Si apenas tienes dos días de operada, déjame decirte que apenas vas empezando. Ten mucha paciencia, enfócate en descansar, que estoy segura que te vas a sentir muy bien. Aproximadamente cuando yo tenía una semana o 10 días fue cuando me empecé a sentir con un poco más de energía, pero fue porque empecé a consumir la proteína líquida. Pero recuerda seguir las indicaciones de tu doctor. ¿Qué ejercicios hacías al segundo mes? Al segundo mes yo solamente hacía cardio. Cuando ya yo cumplí dos semanas de operada me dieron permiso de empezar a hacer cardio en la caminadora, un ritmo bien lento, con mucha paciencia, despacio, mientras mi cuerpo permitiera. Entonces empecé a hacerlo desde las dos semanas aproximadamente hasta que tenía como un mes y medio. Y allí lo paré porque me estaba dando cuenta que estaba bajando de peso muy rápido y el cardio acerera, la pérdida de peso, pero vas a perder mucha masa muscular. Entonces en mi caso yo lo suspendí. Es decir, a los dos meses no hacía ningún ejercicio. ¿Cuántas veces al día comes? Bueno, la verdad es que no te sé decir cuántas veces al día como porque mi estómago es como un bebé. Se vacía muy rápido, es decir, tengo hambre cada rato, aproximadamente como cada dos horas. Obviamente trato de tener opciones saludables, opciones ricas en proteína para comer, pero más o menos son como el desayuno, el almuerzo y la cena, y dentro de esas comidas hago son pequeños snacks, como fruta, como tomo bebida de proteína, como algún snack que sea saludable de los que tengo permitido, pero no sé cuántas veces al día como, pero como entre dos y dos horas y media, cada dos horas o dos horas y media porque siempre tengo hambre. Mi estómago, como como muy poquito, la digestión se hace muy rápido y me da hambre de nuevo. Ok, ¿cómo se organiza para hacer las comidas? Es importante que sepan que ya yo llegué a mi meta. Hace unos meses ya yo llegué a la meta de peso que tenía que bajar, por ende puedo ser un poco más flexible. Que sea flexible no quiere decir que voy a comer mal todo el tiempo, no, sino que ya yo no tengo como que seguir un régimen al 100% para poder bajar lo que tengo que bajar, porque ya yo lo bajé. En mi caso está mantenerme, yo preparo comida para mi familia y de esa comida como yo. Otra cosa que es importante es que yo no tengo problema en repetir comida, es decir, si yo cociné pollo para el almuerzo, yo me como una porción de pollo en el almuerzo y guardo otra porción para una siguiente comida, bien sea para la cena, para el siguiente día. Entonces yo como la misma comida de mi familia y trato de tener varias porciones ya listas en la nevera. De esa manera lo hago. ¿Qué comes ahora? Pregunta que se repite. Como les digo, como lo que preparo para mi familia, como grano, como arroz, pasta, proteínas. Siempre trato que mi alimentación sea entre 70 y 80% proteínas, pero también como carbohidratos. Entonces, si ustedes no han llegado a su meta y todavía no han bajado el peso que necesitan, ustedes sí tienen que seguir el régimen que su doctor les mande. Yo seguí el régimen que me envió mi doctor hasta que llegué a mi meta. Después de allí he sido más flexible porque incluso ya he bajado 5 libras más de las que debía bajar. Yo debía bajar 60 en promedio y ya he bajado 65. Entonces eso me da como un poquito más de ventaja. ¿Qué proteína tomo? La proteína que yo consumo se llama Premier Protein. Voy a tratar de conseguirles una foto y se las voy a estar dejando por acá. Es una proteína muy rica. El sabor es muy suave. No me parece que la consistencia es tan espesa porque no es lo que me gusta. Y he tomado la de chocolate, la de café, la de caramelo, la de vainilla y la de cookies and cream. Y la verdad es que me han gustado. Se las recomiendo. Las pueden comprar en cualquier farmacia, en Walgreens, en CVS, en Walmart, en Publix, en Sam's, en cualquier lugar. En Amazon las he comprado también. ¿Qué tiempo después de la cirugía se puede tomar un avión? En mi caso, después de mi cirugía yo no tuve que tomar un avión, pero a mí operaron un miércoles y ya yo el viernes estuve regresando a casa por carretera. Es decir, estuve en carretera durante tres horas haciendo varias paradas en el camino que yo me pudiera bajar del carro a caminar unos diez minuticos para mantener bien el funcionamiento y la circulación de sangre en mi cuerpo. Pero recuerda hacerle esta pregunta a tu médico. Si mal no recuerdo, en algún video de alguien que vi aquí en YouTube, aproximadamente a los cinco o seis días de operada, esa persona que yo vi estuvo tomando un avión, pero es importante que sigas la recomendación de tu doctor. ¿Cuándo se puede hacer ejercicio? En mi caso, me dieron permiso de hacer ejercicio a las seis semanas de operada. Pero a las seis semanas de operada era Navidad y yo no tenía ganas de hacer ejercicio de pesas en Navidad. Es decir, yo empecé a hacer ejercicio de pesas a los tres meses y medio de operada. En Enero. La segunda semana de Enero de este año yo empecé a hacer ejercicio. Y lo hago hasta ahora. Hasta el sol de hoy todavía lo hago. Luego de bajar de peso, ¿te ves demacrada o no? Y esta pregunta me parece un poco rara porque la verdad es que yo no siento que me veo demacrada. Obviamente tengo maquillaje, pero yo siento que me veo muy bien. Yo pienso que la respuesta a esta pregunta también depende de la perspectiva de cada persona. O sea, a lo mejor tú me ves demacrada, pero yo no, yo me veo fabulosa. Y obviamente, si me veo que estoy fea, si no tengo maquillaje, o sea, porque no es lo que me gusta, pero no quiero decir que me vea demacrada. No sé, déjame saber ustedes, ¿será que yo me veo demacrada o no? Te voy a dejar aquí una foto sin maquillaje a ver, pero yo considero que me veo súper bien. Bien, con 196 libras después de la manga gástrica, las primeras semanas son difíciles. Yo pienso que con 196, con 200, con 300. Con 183, como fue mi caso, es difícil. La primera semana es difícil. En mi experiencia no tuve tanto dolor, pero sí tuve mucha incomodidad. Estaba incómoda, tenía gases, no me quería acostar, no me quería sentar, me cansaba, se caminaba, no tenía energía. La primera semana fue bastante difícil, pero todo empezó a mejorar cuando empecé a tomar la proteína líquida. Yo creo que lo que yo tenía era mucha debilidad, porque los primeros días solamente estaba consumiendo líquidos claros, como suero, caldo de pollo, agua de coco, gatorade, esas bebidas así, electrolitos. Pero yo creo que yo tenía la debilidad. ¿Qué vitaminas tomas? Las vitaminas que tomo son, vitaminas, un suplemento vitamínico para pacientes bariátricos. Tomo hierro, tomo vitamina B12, tomo calcio, tomo vitamina C. Y tomo biotin, colágeno para la apariencia de mi cabello y de mi piel. Pero es importante que estas vitaminas, tú hagas caso a la recomendación de tu doctor. Estas son las que yo tomo, porque mi doctor me las envió. ¿Desde cuándo haces abdominales? Déjenme darles malas noticias, que yo no hago abdominales, a mí no me gusta, a mí me duele, yo hago dos y ya me canso. Y la verdad es que no hago. Yo hago ejercicio de pesas, entreno brazos, ahí pueden ver mis bracitos que se están tonificando. Hago piernas, hago pecho, hago espalda, hago glúteos, pero no hago abdominales porque no me gusta. Mi meta no es tener un abdomen con un six-pack. Aquí no es mi meta, así que no hago. No, me gusta. Me cansa demasiado. ¿Sigues teniendo aire si comes rápido? Y la respuesta es sí. Si como rápido porque las comidas que estoy comiendo me gustan mucho, o si tomo algo muy rápido, sí. Siento que se me queda aquí todo trancado, pero eso me hago así, camino un poquito y ya se me quita. Obviamente no estoy diciendo que lo hagan, pero sí, ya tengo casi ocho meses de operar y todavía me sigue pasando. ¿Le ha dado ansiedad y cómo la controla? Por supuesto, por supuesto que me ha dado ansiedad porque te operan el estómago, te reducen la capacidad de almacenar comida en tu estómago. Eso es lo que hace la manga gástrica. Tu cerebro sigue siendo el mismo cerebro de gordito, que tiene ganas de comer lo que uno debe, que te manda señales, que te levantes y vayas a comer Nutella o comer algún postre. Eso no se quita con la cirugía. Con la cirugía te quitan el estómago para que tu estómago sea pequeño y comas menos. Pero claro que me ha dado ansiedad. ¿Cómo lo hago? Lo trato de sobrellevar de la mejor manera. Hay momentos que no la he podido controlar y que he comido postres, he comido chocolate y he comido lo que no debo. Porque ajá, soy humana y no soy perfecta. Pero trato siempre de tener opciones saludables, de sentirme satisfecha. Tal vez si vas a ir al mercado, trata de no ir al mercado con hambre porque vas a querer comerte toda la porquería que encuentres. Trata siempre, antes de consumir algo que no debes, consume algo que sí debes. Porque eso te va a ayudar a que sea menos lo que vas a comer. Un ejemplo. Hoy grabando este video es el Día de las Madres. Y vamos a ir ahora más tarde a una comida con unos amigos donde voy a comer una comida que no es lo que yo debo. ¿Verdad? ¿Qué hice yo ahorita? Me comí una ensalada, verduras, pollo. Eso fue lo que yo comí. Estoy satisfecha. Cuando vaya, antes de irme, porque todavía no me voy, cuando me vaya para la casa de mis amigos, me voy a tomar 4 onzas de proteína. Para que cuando yo llegue allá no tenga hambre así como un tigre y no me quiera comer todo lo que hay. Voy a comer lo que hay ahí, pero no tanto. De esa manera lo controlo yo y me funciona. ¿Has tenido reganancia de peso? Obviamente no, es muy pronto. Apenas tengo 8 meses de, casi 8 meses de operada. Pero sí hay momentos en que subo una libra, dos libras. Y creo que más que todo subir una libra o dos libras es cómo se encuentra tu cuerpo este día. Por ejemplo, si hoy hago ejercicios de pesas y le doy duro y alzo mucho peso, mañana mis músculos van a estar inflamados. Si yo me peso mañana, tal vez voy a estar uno o dos libras más de lo que estoy hoy. Hoy estoy en 115. Si hago ejercicio, como les digo, mañana me peso tal vez voy a estar en 117. Y no quiere decir que aumente de peso, sino que mi cuerpo está inflamado por el ejercicio que hice. Tal vez si hoy como mucho carbohidrato y como mucho azúcar, eso hace que tengas retención de líquidos. Si mañana me peso, tal vez voy a estar pesando más de lo que debo. Los días en que tengo la menstruación, que tengo el síndrome premenstrual, esos días voy a pesar más porque mi cuerpo está reteniendo líquido porque estoy inflamada. Entonces, más que pesarnos todo el tiempo y estar midiendo ese número, es importante que tú te sientas bien, que tú te veas bien. Por ejemplo, yo hoy no me siento al 100%. Les voy a mostrar. Yo tengo puesto este vestido hoy. Y aquí pueden ver cómo yo me veo. Déjenme acercarme un poquito más. Aquí pueden ver cómo yo me veo. Aquí yo siento que tengo como un poquitico la barriga inflamada. ¿Por qué? Porque estuve comiendo ayer un postre que me hace como un poco de inflamación. Bueno, hay otros días que yo me pongo mis pantalones de hacer ejercicio y me veo pero súper pegado al abdomen. Entonces, lo más importante es saber lo que te hace bien y no consumirlo o tratar de no hacerlo tanto y de no pesarte todo el tiempo. Este consejo que yo te estoy dando yo no lo aplico porque yo me peso todos los días. Porque yo soy así. Yo no le estoy diciendo a ustedes que lo hagan. La verdad es que no. Pero a mí me da como una tranquilidad todos los días ver allí porque yo tengo mucho miedo de volver a engordar. Esa es la verdad. Yo tengo miedo de volver a engordar. Entonces, yo tengo mi peso en mi clóset y cada vez que yo entro al clóset todos los días yo me peso. Yo me peso para llover. Una vez al día, obviamente, lo hago yo. Eso no está bien. No lo hagan ustedes, pero así es que lo hago yo. Y así es que yo controlo porque, como les digo, ya yo llegué a mi peso. Entonces, estoy siendo mucho más flexible. Entonces, yo digo, ay, Dios mío, ayer fue muy flexible. Voy a ver si amuente de peso. ¿Ok? Entonces, yo considero que el día que yo vea que yo aumente una libra, ese día vuelvo a mi régimen. Pero por ahora, todo está bien. Ok. La última pregunta. ¿Cómo te has mantenido en un peso definitivo? Aproximadamente entre enero o febrero, no estoy muy segura, de este año, yo llegué a mi meta. Llegué a la meta de bajar 60 libras. Después de allí, yo he seguido haciendo ejercicio. Yo no paro de hacer ejercicio. Yo hago ejercicio 5 días a la semana. A menos que esté enferma o algo así que por algún motivo no lo haga. Pero eso es lo que yo trato de hacer todo el tiempo. Entonces, yo soy flexible con la comida, pero yo hago ejercicio todos los días, 5 veces a la semana. También mi trabajo me hace gastar muchas calorías. Yo siempre estoy muy activa. Yo nunca estoy en el sofá. Yo nunca estoy acostada. Yo paso todo el día. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 9 de la noche. Entonces, en todo el día, yo no paro. Yo estoy trabajando muchísimo. Entonces, ahí estoy gastando calorías. Entonces, yo puedo comer más cantidad de calorías porque las estoy quemando. Entonces, yo considero que estar activa todo el tiempo y hacer ejercicios todos los días y comer como estoy comiendo me ha ayudado a mantenerme y a bajar más. Porque a pesar de que estoy siendo muy flexible, he bajado 5 libras más de las que yo debía bajar. Mi meta era en 60, como ya les dije. Y he bajado hasta ahora 65, 66 libras. A pesar de que estoy siendo flexible. Entonces, quiere decir que toda la actividad física que yo estoy haciendo me está ayudando a seguir bajando de peso. Pero mi peso está, después que bajé esas 5 libras, mi peso está ahí entre 115, 116, 115, 116 libras. En eso me he mantenido por el mes de marzo y por el mes de abril. Pero no quiero que ustedes piensen que como yo estoy siendo flexible, ustedes también. Yo no quiero ser una mala influencia para ustedes. Yo simplemente les estoy compartiendo lo que a mí me funciona. Es importante que si tú no has llegado a tu meta, hagas todo lo que tienes que hacer. Eras ejercicio, ten paciencia, descansa, come bien, come mucha proteína. Para que así puedas llegar a tu meta. Porque he visto muchas personas que me han escrito, que me han comentado. Tengo el mismo tiempo de operada que tú y no he bajado eso. Tengo un año y medio de operada y no he bajado mi meta. Tengo mucho tiempo que me operé, tantos años y nunca logré bajar el peso que yo tenía. Pero es porque no hicieron las cosas bien. Otra cosa es que yo no hago y ya yo no tomo alcohol. La verdad es que ya me acostumbré muy poco. O sea, yo antes tomaba muchísimo, pero después que me operé, yo quería bajar de peso lo más rápido que se pudiera. Yo dejé de tomar y luego que llegué a mi meta, que ya puedo volver a tomar de nuevo. Cuando el doctor me dio permiso, que fue a los seis meses, he tomado una, dos, tres copas de vino. Y la verdad es que no me gusta. O sea, una copa en un día, otra copa en otro día, otro día en otra copa. Y la verdad es que ya no sé, no me gusta. Hace como tres días me provocó una margarita. Me la preparé aquí en casa, súper saludable. Y me la tomé y me cayó fatal, me dio muchísimo dolor de cabeza. No me sentía bien, tenía una inflamación en el abdomen. Y yo dije, bueno, yo creo que no voy a tomar más. Entonces, no tomar alcohol y no tomar bebidas gaseosas, ninguna bebida gaseosa ni ninguna bebida dulce. Creo que me ha ayudado a mantener mi peso a pesar de que con la comida sí estoy siendo flexible. Entonces, espero que estas respuestas que te estoy dando te puedan ayudar. Deseo con todo mi corazón que tú también logres tu meta. Recuerda lo importante que es que no te rindas. Si tal vez hoy no hiciste lo que debías hacer, no te preocupes. Mañana es un nuevo día. Levántate y vuelve a intentarlo. Hazlo bien. Tú eres el único responsable de tu cuerpo, de tu resultado y de tu peso. Tú eres el único responsable de que tu cirugía sea un éxito. Hasta ahora la mía ha sido un éxito, pero es porque yo he trabajado muy duro. Y así como hay días que he sido muy flexible, hay días que soy muy seria y digo, no voy a comer eso y no lo como. Hago ejercicio todos los días a las 8 o 9 de la noche, que es la hora que ya yo me desocupo. Entonces, yo también estoy haciendo mi parte. Espero que esto te pueda ayudar. Te dejo aquí mis redes sociales. Me consigues en Instagram y en TikTok, donde tengo muchísima información. Tengo diferentes videos en Instagram, diferentes videos en TikTok. En TikTok tengo muchísimas recetas que te pueden servir y muchísimos tips que no son los mismos que ves acá. Entonces, pues me puedes seguir por allí, que allí también vas a encontrar mucha información que te pueda ayudar. Deseo y espero que estés muy bien. Te invito a que si este video te gustó, pues le dejes un like, te suscribes al canal y nos vemos en la próxima. Bye.